Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaban cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro, diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos que le aborrecían enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó a llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, Muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en la minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, Pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en un pañuelo. Te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, Por tu boca te condeno, empleado holgazán, con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, Quítenle a este la onza y dénsela al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas, Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me quieren por rey, tráiganlos acá, y degollenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!